Se trata de los Maldonados y vienen desde Boca Chica. Su nombre, por favor. Jennifer Andújar. Y su querido esposo. Francisco Maldonado. ¿Dónde tú conociste a Francisquito? Ay, a Francisquito yo lo conocí allá en la caleta, en Boca Chica. ¿Qué estaba haciendo él? Él vivía con su mamá y yo me mudé por ahí, que mi papá iba a construir una casa y me mudé por ahí. Y desde que lo vi dije, eh, que me imagino que te pueda hacer. Oh, ¿y qué tú le viste a él que te hizo pensar así de una vez? La cabeza. ¿Sería su calvita? ¿Ahí estaba calvita así? Claro. ¿Verdad? ¿Te gustó? Sí. ¿Y lo enamoraste? No, pero de... No, él me enamoró a mí. No, tiempo. ¿Desde que lo viste, dijiste tú? No, pero yo lo pensé por dentro de mí, no se lo dije a él. Ella no se tiró. ¿Y cómo tú te diste cuenta que ella estaba pensando eso? No, yo me sentaba al frente de la casa de ella, que el papá le estaba construyendo y me miraba mucho. Y me decía, ¿tú bebiste café? Yo acababa de beber. Hasta con la taza en la mano me preguntaba que si yo había bebido café. ¿Tú te estabas enamorando? ¿Sí o no? Sí. ¿Te estabas enamorando? ¿Eso se llama? ¿Cómo se llama acá? Enamorar. No, eso se llama cambio de luz. Cambio de luz. Enamorar, te estabas enamorando. Y ahí tú te diste cuenta y estabas bueno. Claro, ¿no? Y más la casita que le estaban haciendo. Dije yo, aquí yo voy a pagar que sea cuatro mil menos. Hay un dinero menos ahí que gastan y lo... ¿Tuviste que el papá estaba bajado en ella? Cuatro mil menos. ¿Dónde tú vivías? ¿Cuánto pagabas? Mi mamá, tres mil quinientos. ¿Le dabas tú a tu madre? No, ella pagaba. Yo aportaba con el cable y el teléfono. Claro. Pero ya, si yo me iba para la casa con ella, yo sabía que lo del cable y el teléfono se iba a quedar a un lado porque ya yo no estaba allá. Ajá. Pero la casa iba a ser menos. Ajá. Nada más había que buscar el arroz y el aceite. Y un aguacate de vez en cuando. Que hay muchísimo para allá y naranja. Exacto. Y los pecados, ¿tú los sacabas tú mismo? Ay, no, muchachos. No, el pecado no. Deja eso ahí loco. El pecado es para otro nivel. Está bien. Digo yo. Ah, pero te cuadraste. ¿Y cuándo? ¿Tú esperaste que terminara en la casa para acabar de meter? Sí, no, eh, no. ¿Tú tenías que ver cómo quedaba? No, sí, si tú supieras que la casa no se completó. Está completa ahora, pero no se completó, pero. ¿Y antes? En el cuartico donde ella se lo arreglaban. Yo iba cuando venía de mi trabajo. ¿Cenaste? No, vamos a hacer unos espagueticos ahí con fritos. ¿Qué tú dices? Sí, vamos a hacerlo. Muchas veces lo hacía yo mismo. ¿Tú me entiendes? ¿Y ya tú te quedaste en el cuartico? No, hasta que la mujer un día yo no fui y me dijo, acá tú me hiciste falta anoche. Y yo le dije, pero si no hacemos falta, ¿y qué hacemos separados? Exactamente. Ahí está, déjalo ahí. Si no hacemos falta los dos, ¿qué hacemos separados y somos mayor de edad? Ya, es que recogiste tu ropa de enfrente y la cruzaste. Sí, no, no. Yo llevé la que tenía puesta y llevé una para bañarme allá. Ajá. Me bañé allá. Chingachín. Chingachín, de uno en uno. La que tenía puesta cuando te bañaste la dejaste en mí mismo. Tendía, no, tendía. Y le dije, mira, se me olvidó la verboza. Tú me lo puedes lavar así. Pa' ir acostumbrando. Pa' que se acostumbra que hay que estrujar. Ahí, pa' que se acostumbra, Aguiló. Y ahí fuiste. Al paso, Aguiló. ¿Y qué tiempo? ¿Hace qué tiempo de eso? Vamos pa' seis años. ¿Metido tú en la casa? Metido en la casa. Pero la casa está terminada o no? Pero él se mudó con un cuartico. Él se desesperó. Él lo que quería, que quitase esos 3.500 de arriba. El papá siguió con... La casa está ready. Lo que decís, pero estamos ahí, podemos dormir sin mojar. No se están mojando, está bien. No, no mojamos, gracias a Dios. Y el papá fue, ¿cuándo hizo la sala? ¿El papá no se dio cuenta de que ya tú te debes morir? No, si tú supieras, Aguiló, que después que teníamos tres años, que el papá dijo, el tipo es de verdad que en serio que está ahí. ¿Por qué él se dio cuenta de que tú te metiste en la habitación? Sí, porque él se quedó, no, porque él sabe que yo estaba ahí. ¿Paró la casa? Pero él dijo, espérate, ¿por qué? Vio el trato. Vamos a ver. Mira lo que pasó ahí. Sí, vamos a ver. Cuando tú te metiste en la habitación, él paró la casa. No, él paró, de verdad. Porque estábamos en un cuartico, él dijo, acá, pero... Déjame yo ver hasta dónde va a llegar el hombre. Si es por la casa. Si es por la casa, o para qué. Entonces, él vio después de tres años que yo era fiel y me quedé. Le dijo, no, vamos a completarle la casa y vamos para Santiago a comprarle mueble. ¿Cómo? Sí, amuebló la casa. La terminó y te la amuebló. Y la amuebló. Y ese hombre no tiene otra hija por ahí que me preste. Si tú supieras que te ocupas. ¿Y el papá le hizo otra casa a la otra? No, no, la otra tiene un chima de rejuego porque viaja, tú me entiendes. La otra, él le dijo, no, consigue tú lo tuyo para allá y déjame acá. A esta le metemos la mano desde aquí. Sí. Tú me entiendes. Qué bien. Entonces, hace de eso, ¿cuántos años? Vamos para seis años. Seis años. Pero y eso, Poloche, señalándose ustedes. ¿Verdad? Acuérdate que... Es tiempo, dime, dime. Oye, ¿qué pasa con eso, Aguiló? Que si andamos juntos, ella va al baño y después voy yo, dicen, esa es la dueña del otro. O ese es el dueño de la que entró. Ya sabes. Estamos marcados. Para marcarse. ¿Quién tuvo la iniciativa? Ella o tú. Ella, ella, ella. Sí, eso sabía yo. Ella. Porque yo soy un tipo medio rústico. No me entiendes. Un tipo que trabaja, varillas, es constructor. ¿Qué romanticismo va a haber ahí? ¡No tenés! Eso es. Eso es. Oye. Ve la Yuki, Polo. Muchachos, ¿y el chocolate? ¿Cuál chocolate? Échale canela. No, es Mickey Way. Ah, espera. Así, Aguiló. Hay un errústico, Aguiló, aquí. Y entonces, el 14 de febrero, ella se apareció con ese regalo. No, ella me enseñó en el WhatsApp, al de fotos, unos cuantos modelos. Y vámonos con este que señala. ¿Tú me entiendes? Entonces, hay unos modelos que si tú sales solo, van a pensar, no, es un poloche raro. Pero este no. Este identifica. ¿Y qué es lo que dice? ¿Qué es lo que dice ahí? Yo no soy tan analfabeto, Leondi. Yo le meto un poco al epitingli. Más y más. ¿Qué significa? Mío y mío. ¡Esto! ¡Eh! ¿Oíste, Leondi? Que no es analfabeto. No, no tanto. Tú le metes al epitingli. A little bit, I speak a little bit, man. Oh, yeah, yeah. I like to listen to American music. Y that's why I speak a little bit in English, man. Yeah. I don't know if you understand me, but I understand me. Me, myself. ¿A ti qué te importa que yo te entiende? Pero tú te está entendiendo tú. ¿Tú sabes lo que tú quieres decir? Oye, Aguiló, te voy a montar la pura. Dime. Eh, la doña estaba lavando. Ajá. Y cuando me fueron a decir que era para acá que yo venía. Pregúntale a ella, yo busqué 500 de gasolina prestao, pechazo, un colmado que no fía. Ajá. No era de que porque yo venía atrás de ganar. Es que voy a viajar y voy a Leondi. Ah, muy bien. Bien, bien. Gracias. Gracias. Amigo, aplauso, aplauso. Mucho, qué bien. De corazón. Cogiste 500 pesos. 500 prestado y vámonos. El suegro me tiene un carrito allá. ¿Te lo compró? No, lo tenía ahí. Dice, no me lo choque, pero yo le doy suave. ¿Tú me entiendes? Le doy suave y miro todos los espejos a ver si voy a doblar o si puedo. Porque él dijo, no me lo choque. No me lo choque. Tú me entiendes, tengo que llevarlo suave. ¿Y no te dijo que le echará gasolina? No, porque cada vez que yo me muevo hay que ejecutar. 500. 500 y 600, tú sabes, nada más pago una vueltica. Entonces, Leondi, tú sabes, 250 pesos tú, 250 pesos yo. No, 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 yo se lo voy a dar, lo pidiendo yo. Pero yo sé que a ti no te va el diálogo, Leondi tampoco. Pero ganó. Lo tiene. Lo tiene. ¿Cuántos hijos tienen ustedes? Una niña.